¡Muy bien a todos! Mi nombre es TickMickBrown y nos encontramos en el canal de 3Gaming Se ha filtrado bastante, bastante información sobre el nuevo Call of Duty Advanced Warfare O Advanced Warfare como ustedes lo quieran llamar Se ha filtrado el nuevo modelo de una arma que ya existía aquí Que hace como unas 2 o 3 semanas metieron una actualización En las cuales se filtraron varios archivos del juego La verdad gente que sabe mucho de los archivos, jugar con los archivos del juego Poder verlos, checarlos y todo Se ha filtrado fotos de las nuevas armas que iban a salir Unos nuevos modelos que iban a ser los legendarios, los Legendary Y hablé de eso en el canal, en mi canal personal Y pues se ha filtrado una foto de un chaval o un chamaco, un niño Un jugador de Call of Duty inglés o estadounidense, no recuerdo muy bien Que como todos nosotros llegó, abrió un suministro normal Y le salió este modelo que sería la AS Mono Girl Es un modelo legendario que tiene más daño y tiene un poquito menos de rapidez En el momento de descargar La imagen debe estar apareciendo en pantalla Pero bueno, este chaval o este niño agarró su celular Y como todo normal, agarró, tomó una foto Se lo mandó a unos youtubers grandes ingleses Como Ali y ustedes ya saben los demás Como todos nosotros, él hizo lo mismo que nosotros habíamos hecho Se lo podríamos mandar a Will Your Exo Podríamos mandar a Tegrif, a Stax Diciendo, hey mira me tocó esta arma en ese suministro Es verdad, no sé qué pasó O sea, choros que nosotros podríamos inventarlo Digamos, nos hubiera salido la Relic Mucho antes de que lo hubieran sacado oficialmente en el juego Pues hubiéramos hecho lo mismo Hubiéramos agarrado su celular, lo hubiéramos tomado Y se lo hubiéramos mandado a Tegrif, a Stax Para ver qué pedo, para ver qué pasaban Pester, B, a Giorgio, B, a Fita, etc, etc Cualquier jugador de Call of Duty Que nos pudiera dar una pequeña explicación de esto O qué podría estar pasando Vamos a pegarle un pequeño análisis a la nueva arma O a la foto de la nueva arma Según para mí Para poder determinar si esto es fake Para poder determinar si esto es verdad La verdad, mucha gente dice No, que cómo te puede salir esto Cómo te puede salir aquello, no Si no está en el juego La, 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 la Alto Hace unas semanas Como dos o tres semanas Antes de sacar las nuevas armas legendarias Me tenían una mini actualización Si tú lees la mini actualización Según hicieron un parcheamiento de los Morse De los francotiradores Para que tuvieran un poquito más de daño También parchearon algunos bugs Algunos glitches Algunos mapas como Skyrise Como Río Mapas que tenían bugs Y tenían glitches Donde la gente se podía meter Esto claramente tú vas a decir No, pues está bien Lo pueden corregir La, 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 la Por eso meten en la actualización Mentira En esta actualización También se metieron Bastantes contenidos filtrados del juego Como se metieron Las nuevas armas legendarias Se metieron nuevos archivos Los nuevos camuflajes Se metieron bastantes cosas Que el juego mismo Te está ocultando Por esa parte Te dice que está metiendo esto Cuando está metiendo Dos o tres cosas más Posiblemente Esto Esta foto O este Lo que le pasó a este chamaco O a este chaval Es que no sé cómo decirlo A este chico Fue que El mismo juego tuvo un bug Lo más probable es que tuvo un bug Y te mostró esta arma Cuando no debería haberte la mostrado Esto podría pasar Porque los archivos del juego Ya saben que Los jugadores Los creadores de juegos Meten los archivos Antes de poder sacarlos Oficialmente Eso le podría pasar Que pues el juego Se debe haber buggeado Fum, fum, fum Se buggeó Y en vez de haberle mostrado Un nuevo modelo de arma Digamos La Competence De la SM1 Se equivocó Y le mostró La SM1 Girl Legendaria Y la verdad Pues eso es lo más Explicable y lógico Para que pues le haya pasado A este tipo de bug A este chaval A este chico Ya que tenemos un poquito en cuenta Que pudo haber pasado Por que le debió haber aparecido esto Vamos a intentar analizarlo un poquito Si no saben La SM1 Relic Que estará apareciendo también en pantalla Tenía Unas cositas Color cafecita Color moraditas Color entre morado y café En la parte de atrás Y en la parte de delante Si podemos observar Esta SM1 Tiene una partecita Color rosada En su culata Un poquito color rosado En su culata Y en su Mira En su pequeñita mira La verdad Esto yo lo creía Un poquito más Bueno Si fuera para mí Una SM1 legendaria Yo lo tendría que ver Un poquito más Un poquito más rosada Un poquito más moradita Que sinceramente Esto como que para mí No parecería Una SM1 Pues Legendaria Por el simple hecho De que no es muy moradita No es muy rosadita Pero No vemos uno No conocemos ninguna SM1 Llamada Girl Y Sinceramente Para hacer fake Si fuera fake 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 Está muy muy bien hecha Esta imagen Sería Horas y horas Y horas Y horas Y horas Incluso semanas Para poder editar esto Y poder tenerlo al margen Para poder tenerlo Al pie de la letra Con la misma fuente Con el mismo color El mismo fondo O sea Sinceramente Si fuera fake Estaría muy bien hecho Como les digo No sabremos más Sobre esta nueva arma Sinceramente Para mí sería un error Del juego Al momento de que Pues le dio el suministro Pues el mismo juego Se hubiera bugueado Se hubiera confundido Le dio este modelo Cuando no se lo hubiera dar El chaval dice Que no puede jugar con la arma Que solamente la tiene ahí Que solamente la tiene ahí Bugueada Que le da para seleccionar Y no le selecciona Ninguna de ese mono Como les digo Posiblemente Podría haber sido Un bug del juego Pues ya saben Que mucha gente Puede checar Los archivos del juego La verdad Tendremos que esperar Un poquito más de información Para ver si sacan Este tipo de modelos Se había confirmado Tiempo atrás Perdón Yo estoy hablando Como los chinos Tiempo atrás De que iban a salir Nuevas armas legendarias Como la H-BRA-3 Como la BN-27 Como la AR-560 O sea Modelos que Muy comúnmente Se ocupan Obviamente No vamos a meter Una PW Una Atlas 45 Como modelo legendario Porque sería Una tremenda tontería Sinceramente Bueno chicos Espero les gustó el video Recuerden dejar su like Su comentario Y favorito Recuerden dejar aquí abajo En la cajita de comentarios Que opinan sobre la idea Si es fake Si es verdad Recuerden opinarnos aquí Sus opiniones La verdad Agradecería bastante Que la dejaran Por mi eso es todo Nos vemos en el próximo video Y chao Chau Chau Chau